Mira que si tú y si vino de tu casa a la vela Y así mirando y mirando Y así empezó y seguirá Y así empezó mi serena A tus venas siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta que mi amor me vuelva ¡Olé! ¡Vámonos! ¡Gracias a mi narco! ¡Con más de su corazón! ¡Vámonos! 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 En tu posta, que renunas en la reina Y aunque salgas de noche, la fiel, la tierra Tú fueras siempre a la velita tuya, siempre a la velita tuya Hasta que por ti me fueras Ya puedes lavar tus llaves, ya puedes cruzar tu tijera Ya puedes cruzar los ladrillos de tu puerta Ayer, hoy, mañana y siempre Ya puedes cruzar tus llaves, ya puedes cruzar tu puerta Tú fueras siempre a la velita tuya, siempre a la velita tuya Hasta el día en que me muere Ya puedes cruzar tus llaves, ya puedes cruzar tu tijera Ya puedes cruzar tu tijera, ya puedes cruzar tu tijera, ya puedes cruzar tu tijera Ya puedes cruzar tu tijera, ya puedes cruzar tu tijera, ya puedes cruzar tu tijera Ya puedes cruzar tu tijera, 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 ya puedes cruzar tu tij Mi noche es mi zona, hay ríos que abrió por su voz Todo es mentira, todo es quimera, todo es mentira Todo es mentira, todo es mentira Mi amor